¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo estaremos hablando acerca de la selección de El Salvador que ha pasado en la Selecta en las últimas horas, ya está el equipo completo donde está la Selecta. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos. Y bueno mi gente, antes de continuar hablando acerca de la actualidad de la selección salvadoreña, recordarles que aquí estaremos haciendo transmisión en vivo de los partidos de la selección de El Salvador y compartiéndoles el enlace para que puedan ver en vivo y gratis estos compromisos y lo único que tienen que hacer es estar pendientes de nuestra transmisión, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque como todos saben les estamos trayendo las últimas novedades de la selección y también obviamente estaremos acompañándoles el día del partido. Bien, el día de ayer nos quedamos en que la selección iba a hacer escala en Panamá y después en Trinidad y Tobago, pero en las últimas novedades nos dimos cuenta que Kevin Santamaría se incorporó en el aeropuerto de Panamá a la delegación que viajaba a San Vicente y las Granadinas con esta escala muy larga en Trinidad y Tobago y que una vez que llegaron a este país caribeño también se incorporó el delantero del Cádiz, Francis Castillo, a la selección nacional y creo que es importante que Francis se haya incorporado como jugador convocado en este país ya que era la mejor alternativa para el jugador. Ahora bien, esta mañana la selección de El Salvador tuvo un entrenamiento en la Universidad de Trinidad y Tobago antes de llegar a su destino final que como todos saben es San Vicente y las Granadinas. En el entrenamiento de esta mañana de la selección de El Salvador nos dimos cuenta que se incorporaron a la concentración Mario González, Ezequiel Rivas y Nelson Bonilla y desde esta mañana entonces ya entrenaron con el grupo estos jugadores y Francis Castillo con Kevin Santamaría. Ahora bien, luego de este entrenamiento David Donigalara a través de su cuenta de Twitter publicaba un mensaje para la afición salvadoreña y decía lo siguiente sesión de trabajo en Trinidad y Tobago en nuestro tránsito hacia San Vicente y las Granadinas para los partidos de la segunda ventana de CONCACAF Nation League con el objetivo de consolidar la primera plaza hashtag la selecta. Así es que mi gente ahí tienen un poco acerca de cuál ha sido la actualidad de la selección de El Salvador novedades importantes, se integraron al grupo Kevin Santamaría, Francis Castillo, Nelson Bonilla, Ezequiel Rivas y Mario González. Lo que sí me llama poderosamente la atención en el sistema de organización de este viaje es ver que Mario González y Ezequiel Rivas se integraron al grupo hasta hoy cuando ellos también militan en el fútbol salvadoreño, juegan en la liga local específicamente en los salvos de la alianza e incluso este equipo ni siquiera jugó este fin de semana y por ello me sorprende que lleguen hasta hoy a concentrarse con la selección cuando ellos estuvieron libres de cualquier viaje en nuestro país y como mínimo creo que tendrían que haber estado con el grupo desde antes que salieran e incluso estar en el entrenamiento previo que tuvieron en El Salvador. Creo que muchos han pasado desapercibido ese tema pero sí me llama poderosamente la atención por lo que les digo que alianza este fin de semana no tuvo actividad y por ende creo que estos tendrían que haber sido los primeros jugadores en estar en concentración de la selecta. Así es que mi gente estará investigando un poco acerca de ese tema me gustaría saber a ustedes qué opinan al respecto de cada uno de los temas tocados en este video. Actualmente la selección todavía no está en San Vicente y las Granadinas pero sale este día lunes en la tarde noche así es que estén muy pendientes del canal porque estaremos trayendo toda la información que esté relacionada sobre este tema y que vaya ocurriendo en las últimas horas. Vuelvo y repito estaremos acá con transmisión en vivo en el canal compartiéndoles también para que lo puedan ver en vivo y gratis nada más invitarles a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones estén pendientes de cada uno de los videos y nos vemos en un próximo video.